muy buenas a todos chicos soy callgamer05 estamos aquí con el señor nico molamazo 2002 saludos crack estamos en un 1 vs 1 aquí en una carrerita que no me acuerdo como se llama lo que pasa es que a veces pones carreras y en el momento que la busco sale el nombre pero no sé qué lo que pasa es que al momento de que la pones en el juego se borra el nombre dice sin traducción entonces yo para acordarme los nombres de todas las carreras es complicado pero bueno son 50 puntos de control vamos a ver cómo nos va no bueno que una rampita no es el punto no el punto será que no aparece que no era por acá parece que o sea por acá así es pero para la segunda vuelta parece ser porque el punto se quedó abajo yo pienso que hay que ir es en era por debajo me parece porque el punto estaba en el piso y yo me puse a tomar la rampa y como que no era por ahí sí efectivamente si era por abajo entonces bueno vamos a ver vamos a ver muy muy pegaditos como en esos 1 contra 1 en carreras entonces vamos a ver quién quién termina ganando ok pues ya saben que mis suscriptores son muy pros entonces pues hay que jugar muy 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 bien entonces bueno vamos 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 de hecho la carrera tampoco es tan larga lo que pasa es que un chaval salió para la porra llega 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 bien 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 no aparece rápido reaparece la clave verá ha sido irme ahí amarrada bueno adelante pero parece que tomó mala rampa porque la idea es tomar sólo esta parece ser bien 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 ahora no 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 sé si caigo bien bien perfecto perfecto entonces estaba fríamente calculado vamos vamos bien perfecto perfecto vea pues todo me salió muy bien tenemos el punto 33 todo estaba plenamente hablado y calculado para que se pudiera pasar esas rampas como como yo sé si yo soy así yo me lo paso muy bien entonces sobre todo a veces que tiene una suerte y otras veces no se demora uno pasando las cosas pero tiempo ay dios mío que no me va a quedar acá bien 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 alcanza a pasar ya no va a faltar mucho la carrera chaval se quedó lo que tenemos que hacer es no tratar de embarrarla en ningún momento o si no podemos regalar la carrera fácilmente los crédito acá bien 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 ya no falta nada cuidado cuidado me voy por acá a un punto y la meta vamos 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 bien 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 creo que hay que saltar acá maldito poste maldito poste no ya que hay que pasar por encima esa vaina reaparece reaparece rápido no me puede alcanzar si es siempre por un mal maldito error la puedo embarrar oye hacia atrás hacia atrás hacia atrás todavía viene ahí todavía viene ahí que se la pegue bien 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 se volcó se volcó dios mío que llegue que llegue que llegue que llegue que llegue que llegue bien 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 llega 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 hay malditos postes oye ush bien pero llegué bien bien chicos chicos terminamos primeros le gané el uno contra uno chicos no olviden suscribirse bienvenida a las personas nuevas siempre subo vídeo todos los días a veces pues con algunas cuestiones pues me demoro un poco pero pero trato de traer vídeos todos los días un saludo desde bogota colombia su amigo colgamer 05 nos vemos en el próximo vídeo chao chao